¡Sí, señor ocho no! ¡Una la santa fe! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡La latina y el gato corazón! ¡Más un poquito, manos arriba! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La latina y el gato corazón! ¡Bravo! A ver si siento, ¿se sabe del gato? Y dice... Marijosita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Con ojito tí, parajos de palo Parajos de peje y nariz de guacamá ¡Yo, yo, yo! ¡Wow! ¡Soy tíno! ¿Cómo va? Y todos son los manitos arriba ¡Panos arriba! ¿Cómo va? ¡Cántelo! Eso es, también está allá atrás, ¿eh? Marijosita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Con ojito tí, parajos de palo Con ojito de pino Y nariz de guacamá ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Con ojito tí, parajos de palo 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 y eso fue suceso, en la mente amén feliz, y yo pido que también el miedo a tu alcalde, en la mente amén feliz, y yo pido que también el miedo a tu alcalde. ¡Soltando! ¡Soltando los oligas! ¡Soltando, soltando! ¡Soltando, soltando, soltando! ¡Solviendo! Un poquito maritito en la palma de mi hermano ¡Soltando, soltando! ¡Soltando, soltando! Ay, perdón, ya había terminado, ¿verdad? Es que esa cancina está padrísima, perro amigo. Oye, perro amigo, necesito pedirte un robo. ¡Miren! No te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer. No te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer. No te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer. No te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer. No te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer. No te puedo creer, no te puedo creer. No te puedo creer, no te puedo creer.